Bienvenidos a su canal, el canal de Angie Flores. En este video les voy a mostrar como preparo las cacahuatadas y los cacahuates preparados, de una forma fácil y rápido. Para las cacahuatadas vamos a ocupar cacahuate japonés, chacachaca o chacatrozo, clamato, este es cóctel de tomate y almeja, salsa preparada para antojitos, botanas o fruta, que ya les mostré como preparar esta salsa en el video anterior. Si ustedes no vieron el video anterior, les voy a dejar aquí arribita el enlace para que pasen a ver como preparar esta salsa. Y para los cacahuates preparados, vamos a ocupar adicionalmente pepino y cueritos de cerdo. Estos cueritos están curtidos en vinagre. Yo ya tengo aquí el pepino y los cueritos partidos en cachitos pequeñitos. Para las cacahuatadas vamos a ocupar vasitos del número 5 y medio y para los cacahuates preparados ocupamos vasitos del número 8. Vamos a poner un poquito de cacahuate, le vamos a poner 5 trocitos de chacatrozo. Vamos a terminar de llenar el vasito con cacahuate y le vamos a poner otros 5 trocitos de chacatrozo. Aquí la cantidad es un al gusto, pueden ponerle 5, creo que con 5 son suficientes, pero si ustedes quieren pueden ponerle uno o dos más. Ahora vamos a ponerle un poquito de esta salsa, aquí es al gusto, un chorrito, como ustedes quieran. Y ahora le ponemos el clamato. El clamato se lo va a poner un poquito arribita de la mitad, no hay necesidad de que lo llenemos. Para los cacahuates preparados es prácticamente lo mismo, solo que vamos a añadirle los demás ingredientes. Les ponemos cacahuate, les ponemos aproximadamente unos 5 o 6 trocitos de chacachaca. Vamos a agregar 2 cucharadas de pepino, una cucharada de cueritos, agregamos un poquito más de cacahuate, ponemos otros 5 trocitos de chacachaca, le ponemos la salsita preparada, agregamos el clamato. De esta forma es como preparo las cacahuatadas y los cacahuates preparados. Las cacahuatadas las podemos vender en 10 pesos y los cacahuates preparados en 15. Espero que les haya gustado este video y yo los espero en mi próximo video tips. ¡Suscríbete a mi canal para que sigas viendo más videos como este! ¡Suscríbete a mi canal para que sigas viendo más videos como este! Yo soy Angie y te espero en mi próximo video tips.